Y ahora El Frank ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Enfíritu! ¡Ay! El vicio desde sus labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo pero a mi no me importa tu maldad me hace daño ¡Vamos! ¡Que digan lo que digan! ¡Lleguiré enamorado de ti! Pues tú me gustas mujer mi amor tú te has atrevado me importa que yo muera fue culpa de tu boca porque te llevo dentro de mi mi alma me destroza quiero perderme contigo en el vicio de tus labios en el vicio de tus labios ¡Oh! ¡Epa! ¡Dale! ¡ month, month! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Carolina Carolina, Carolina ¡Vamos, vamos! Carolina, con mis pensamientos ¡Vamos, Carolina, con mis pensamientos ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Con un reproche Y así te vas Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirar las gatas Carolina, Carolina Dame equivocado Olvida lo pasado Al momento el mundo del coro, venga, venga Es mi Carolina Es mi Carolina Ven, ven, ven Yo te quiero ver Ven mi Carolina Ven mi Carolina Ven, ven, ven Yo te quiero ver Ven mi Carolina Ven, ven, ven Yo te quiero ver Ven mi Carolina Ven mi Carolina Ven, ven, ven Yo te quiero ver Arriba la mano, de nuevo mi gente, arriba, arriba la mano Y la gente que está ahí atrás, como lo está pasando, chévere ¡Que viva la televisión Dominicana! ¡Que viva, viva! ¡Que viva, viva!